Estimado pueblo de Quetzaltenango, es un momento difícil para nosotros como Consejo Municipal y riesgos, el poderles informar que hoy tenemos dos decesos por coronavirus en la ciudad de Quetzaltenango. Nos preparamos desde el inicio porque sabíamos que una pandemia no venía a pasear a Guatemala. Hoy, con mucha pena nos da a decir que hoy más que nunca no salgamos de casa. Quedémonos en ella. Estos dos decesos que hoy tenemos es un recordatorio que tenemos que cuidar la vida. Por favor, pueblo de Quetzaltenango, municipios alrededor de la ciudad, por favor, quédese en casa. Por favor, no salga. De hambre no nos vamos a morir, pero sí del coronavirus.